de la ciudad de Bogotá. Imprudencias como esta en la que un motociclista y su acompañante ponen en riesgo su vida al transportar una enorme caja, son algunos de los malos comportamientos que se ven a diario en las calles. No, pues la vano no comete errores, uno a veces ve el campo y uno sabiendo que es prohibido uno se mete por allá, pero uno no debe hacer eso. Cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bogotá indican que solo el año pasado murieron 2.339 personas en accidentes en los que hubo una moto involucrada, por eso las recomendaciones. Muchos motociclistas están conduciendo bajo el efecto del licor, pero también la falta de idoneidad, le insistía de que muchos conductores, pese a que tienen los documentos en regla, no son idóneos para conducir. Preocupados por el alto índice de muertes, la policía inició una serie de operativos en los que después de una charla se pone a prueba la habilidad de los motociclistas. No a todos les fue bien. ¿Superman? Sí, pero ¿a qué cree que se debe? ¿Los nervios? Pues es cuestión de tener más como control sobre la moto. Estos operativos se extenderán por toda la ciudad para generar más conciencia sobre el buen comportamiento en las calles.